bueno gente bienvenidos a otro episodio de mi canal mía con en esta ocasión puesta en mi celular nuevamente jugando el juego de brawl something star blablabla ese juego tengo esta persona que está abrazando su pistolita es la más duro que da que hay que estar pendiente a los numeritos en la matemática nos falla y ella se llama jesse y da 902 de ataque de damage es la mejor que tengo hasta ahora de queda bien duro y ahí tiene un largo range de ataque vamos a usarla porque me está gustando y el especial de ella es que deja un cañoncito en el piso que como una torreta que ese daño so la misión de este juego es coger los diamantes que están ahí saliendo en el medio violeta hay que coger 10 de ellos tengo las vidas son lo que estaba verde sobre mi cabeza yo soy el verde miaco las barritas chinitas abiertas tengo dos y ahora tengo tres son las balas que se recuperan cada tanto tengo la pistolita la pongo por alguna parte del especial mío lo tengo ahí invisible porque en las matitas hay invisibilidad mira que es un range largo más largo salgo más largo hay rebota para que gusten que me mató un misterio de la vida las balas de ella cuando le dan a alguien rebotan a otra persona eso es lo mejor de ella yo creo que más que el especial es amigo mío y vamos vamos suma le suma al miguel y tenemos el cañoncito aquí suma le tenemos un cañoncito él tiene como que mala señal ahí les rebota las balas en la toma estamos ganando ves porque éste tiene 8 6 vamos 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 y me mata me mata no muy mal muy mal hay que matar a aquel tengo que matar a aquel mira chacho mira como me huye perdimos perdimos pero como estos juegos son cortitos tenemos que matar el que tenga diamante para quitárselo para que ellos no lo tengan quien esté en su posesión ya ha hecho ya perdimos tráquete que nos dieron una una bueno vamos otra vez este primer juego vamos a jugar dos más dos de tres perdí uno fuimos nuevamente este se llama bros star lo dije bien fuimos un segundo juego vamos a ganar me curio motivación vamos yo sigo esta y vamos a sumar desde bien lejos mira que lejos llega la balita que rebota por aquí y por acá sumamos por aquí y sumamos por aquí y le sumamos por ya está muerto que fácil es cuando ellos están offline y cuando fallan también son malitos disparan y fallan yo toma ves como el reboto a ésta era poing poing hablo demasiado poing poing tiene mala señal vamos a ganar bien fácil le dejamos el cañoncito ahí me voy para que no me maten yo me escondo aquí no está pasando nada le sumo el cañon aquí buen le sumo el cañon aquí ya anches claro esto está muy fácil muy fácil mi equipo también está ahí metiéndole normal es que ellos se quedaron sin señal me mató me mató jugar en el celular es una jodiendita con cuestión de la señal con cuestiones de señales nos quieren ganar nos quieren ganar que está pasando aquí que está pasando aquí no de dónde diablo vienen ahí a de la nada vienen a matar me ha hecho no no este oso este oso ah ya tiene señal ah ya tiene señal ahora verdad tiene señal ya perdí estaban cogiendo los de pen perdimos dos uno nos quedamos sin diamante que cogía de pen creo que esa fue la táctica ellos estaban comunicando entre los tres en diferentes celulares estaban en un sofá a los tres jugando juntos y se estaban diciendo no te muevas vamos a pretender que no tenemos señal no te muevas vamos a perder hasta el final bueno gente perdió dos de dos dos estoy ahí invictamente sin ganar tercero y último vamos a partir el catu ese por la mitad y a las dos otras individuas tengo aquí el del martillo que estonea cada vez que estonea le zumbamos pero no le está zumbando a nadie ahí hay alguien va a zumbarle a alguien mijo va a zumbarle a alguien boing toma estoniavo 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 dale dale métele métele boing boing ay me va a dar ay zumbar el martillazo zumbar el martillazo zumbarle ay ganando que rico yo me voy a quedar bien lejos porque tengo cinco me tengo que defender tengo que protegerme tengo que proteger estos diamantes el que este este juego se juega el que más debería ser una sola persona coger los diamantes y esa sola persona debería ser yo uy que tengo seis diamantes debería quedarse quieto y no ay lo matan ay ay vete 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 vamo vamo ay me matan los cojo los cojo los cojo ah che no pero no se los puedo dar no se los puedo dar tengo poca vida ay están todos en el piso cógelo por favor cógelo zumbi frankenstein ese ahora ese tiene que darse tranquilito ahí quieto tranquilito quieto eh que paso aquí que paso aquí no 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 cuándo de cuándo acá que mentira el diablo cojate todo eso muchachos voy a perder otra vez tres corridos este juego no se puede este video no se puede no te sigas caminando no te sigas caminando ya muchachos ay dios sea la madre ok ok eso puede ser una viudita si empatamos los diamantes con diamantes mijo con diamantes mijo con diamantes ya perdimos ha hecho ya perdimos es increíble vamos a jugar el cuarto y último juego porque yo no puedo irme así perdido todavía tengo cinco minutos para entrar al trabajo este no puedo no puedo no puedo entrar al trabajo así perdidos con como una derrota en cemento vamos al cuarto y último juego vamos a jugar inteligentemente yo estoy haciendo todo lo que yo pueda en mi poder para ganar pero no me permiten vamos ya gente corillo vamos mucha lucha este tiene que dar puño y darse ese ok yo debería cogerlo un carajo lo cogí pero tengo los dos pero ay me van a matar claro por lo menos están en nuestro lado ok están en nuestro lado vamos a ver pero murieron 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 esa es la madre mucha lucha ese brinco un montón ave maria como hacemos esto un cañoncito este no porque me matan dios mio porque de eso se trata el juego llora nene llora vamos a hacer que no tenemos señal vamos a quedarnos quietos vamos a usar la táctica del que no hay señal y esta y esta esta lucía ya está bien lucía pero bien lucía y que duro da y ese ojo nos están viendo ya lo eh pero como camina como camina rápido yo no camino así de rápido ya lo dominado nos tienen dominado no podemos pasar para allá ya vamos hacer algo hacer algo de verdad productivo ay les queda un diamante ya lo tienen pero cuando yo trato de hacer algo de verdad de verdad donde están están escondidos ahí ay quien diablo quien diablo va a coger ese tipo va puño este a nadie claro claro le puse la pistola al lado diablo de 4 a 4 vamos a perder una quinta vez vamos porque hoy yo voy a perder este tengo 3 minutos esto es más o menos lo que dura este juego este vamos a perder una una quinta vez porque me gusta perder este yo disfruto de este juego y más cuando pierdo cuál es la táctica que yo estoy utilizando hay que zumbarle a los diamantes mira mi táctica es que alguien va a coger los diamantes pues voy a zumbar voy a apuntar los diamantes porque alguien viene a cogerlos y le pegue 3b ahí está ok vamos a jugar el terriente ese diamante quien lo quiere esa es la carnada esa esa pendanga y vamos a zumbarle un cañón ahí estamos ganando es que el equipo que tenía anterior también era una mala maliciosamente malo vamos a zumbarle para donde vienes tú para donde vienes zumba ay escóndete que te voy a dar vamos zumba zumba yo quiero un diamantito hey cógelo cógelo te quedas atrás coge ese coge ese también coge el medio mijo lo cojo yo está bien este es un cañón para ti wow detrás de aquí hay uno coge coge lo que tú quieres échale lo cojo yo entonces échale ay 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 eso es lo que querían eso es lo que querían quitarmelo que bien juega no puede jugar tan bien esto es muy pro está muy pro zumba 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 miguel corre corre nene corre lo tenemos lo tenemos esto es tácticamente desarrolladamente táctico eh me matan me matan me matan zumba cañón vamos cañón protegiendo el de 11b está atrás yo no me tengo uno si yo puedo estar al frente y morir sin ningún problema el de 11b que tiene que estar atrás el cactus hizo su trabajo tenía que matar y ganar una tenía que ganar una porque esto en la vida no se trata todo de perder bueno gente vamos a dejarlo aquí gracias por su tiempo por su atención espero que pase un buen día como yo estoy pasándolo aquí perdiendo nos vemos la próxima bye